y aquí rodeado de zombies estamos en el local de acceso 5 que está presentando zombies monsters and robots y justamente estamos aquí con trictor para que nos explique cómo ha sido la recepción de la gente y cómo se ha dado todo esto en en este game pro tour 2014 que tal trictor roley es la verdad muy contentos no con toda la comunidad gamer de arequipa que han respondido muy bien ha tenido muy buena acogida a los chicos les ha gustado el juego la onda de los zombies ahora que estamos en perú con toda la moda de walking dead y todas las series que tú me contaba que era fanático no y entonces este esto atrae a los chicos no estamos ahorita con esta moda y los invitamos a todos a aprobar zmr un shooter en tercera persona que te da una sensación más real y bueno y no evitar la invasión zombies así que si tú quieres evitar la invasión zombies descárgate el juego entra zmr punto acceso 5 punto com créate tu cuenta todo es totalmente gratis y vas a poder disfrutar y nos van a poder salvar de los zombies antes de que nos maten y sobre más o menos el tema de la de la inscripción cuánto tiempo van a estar en el en el beta desde cuándo hasta cuándo como hacen para para justamente hacer este comenzar a probar este juego si justo también agradecemos a nivel de toda latinoamérica mucha gente nos ha ayudado el juego ha estado en beta a partir de esta semana ya ya tiene más o menos cuatro días lanzado en beta posiblemente aquí a lo mucho una semana más ya se van a estar solucionando un problema de errores de latencia algunos busco algo que los mismos jugadores nos han estado ayudando y vamos a sacar el juego de manera ya comercial muy muy con muchas más cosas más novedades más ítems no y una novedad para la gente que está jugando ya el beta que ya lo ha jugado es que ellos una vez que ya se lance del juego oficial van a seguir conservando sus citas en sus level sus niveles todo lo que han empezado en el beta lo van a seguir manteniendo ya cuando se lanza el juego de manera oficial no entonces ya pueden desde ya ir jugando y disfrutando de zm r tú ya saben pueden ya ir comenzando a jugar porque no va a haber reseteo como hay en algunos casos cuando está a punto de lanzarse el del beta se pasa al abierto van a conservar todo lo que han estado jugando entonces la oportunidad perfecta para que ustedes comiencen a probar zombies monsters y robots gracias a acceso 5 y estamos ahora en el stand de if games donde justamente tienen la zona de lo que son juegos de consola en este game pro tour 2014 y estamos justamente con fabio que nos va a hablar de cómo ha sido la acogida y más o menos la recepción de la gente para estos juegos y cómo han sido los campeonatos que han tenido qué tal bueno acá en el stand de if games estamos haciendo tres torneos el de ultra street fire 4 el de mar los cap con 3 y el de king of fighters bueno hemos tenido más o menos gente ha venido muchas personas para el torneo de street para el torneo de marvel y ahora estamos esperando que vengan más personas los podemos invitar a todas las personas que están viniendo acá al game pro tour en la descripción está 5 soles se va a dar se va a dar el precio del premio acumulado más más 100 soles acá también el estado estamos vendiendo nuestros videojuegos que tenemos en esto que en la tienda en calle mc 405 yanaguara toda la gente que ha venido acá ha venido con sus palancas más tarde las van a ver son diferentes five sticks también juegan con mando el no hacemos una comunidad de videojuegos como juegos de pelea se llama acupe fighting games están invitados también a unirse a nosotros en el facebook bueno y aparte digamos de la especialización que tienen hacia juegos de pelea y la comunidad de juegos de pelea más o menos por tu experiencia de los juegos que compra la gente y los juegos que 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 juega la gente conoces qué clase de de juegos más juega la gente de consolas aquí en arequipa bueno más que todos los juegos de deporte si buscan juegos de pelea especialmente para cuando son varios niños en la casa o cuando son varias personas por ejemplo vienen dos tres chicos que también quieren jugar comprar juegos de pelea para jugar entre ellos así también juegos familiares como líder el big planet jose aventura normalmente salen de vez en cuando los juegos de aventura más como te digo son juegos de deporte como estamos viendo que hay una presencia de pez por ahí y los juegos de pelea que con lo que nos especializamos nosotros entonces ya saben más o menos ese es ese es el los gustitos de la gente de consolas y los torneos que hemos que hemos que hemos estado teniendo en este game pro tour dos mil catorce y para los fanáticos de starcraft 2 estamos ahora con science él es el ganador del torneo que ha habido en el este game pro tour dos mil catorce de starcraft 2 gracias a asus y este y justamente vamos vamos a vamos a vamos a hablar un poco un poco en qué tal ha sido qué tal ha estado el 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 torneo y qué tal qué tal que ha visto el nivel qué tal el saiyo cómo estás qué tal mucho gusto primeramente el torneo ha estado muy bien organizado las máquinas excelentes el nivel competitivo es aceptable y y creo que la comunidad acá en arequipa está creciendo muy rápido y que que con qué raza juegas tú yo juego con la raza protos y con con quién ha sido tu último duelo contra el campeón de arequipa de molex con qué con qué raza juega él ser el ser y es y es y con cuál es cuál es la raza con la con la que un poco te cuesta más más jugar o no sé mi rol macho con quién ya justamente contra seres que tengo muchos problemas para ganar pero afortunadamente gané le gané a demo les y bueno y algún algún pequeño tip que puedas tener justamente para la gente que tenga problemas con los ser más o menos como como pueden tener un chance de pararlos más fácilmente bueno no creo que el juego contra ser no debería ser macro debería ser un mid o early game o sea más madrugarlo porque luego se expanden demasiado te caen demasiada cantidad de de ser si demanda demasiado apm puede pararlos ya está entonces bueno aquí estamos justamente con sayos él ha sido el campeón de este torneo de starcraft 2 que fue bastante concurrido hemos tenido hasta caster entonces esto es parte de lo que hemos tenido en este game pro tour 2014 yugioh geargia rampage geargia monsters can build anything massive robots super tanks you can get it together with geargia rampage a full 42 card deck get your gear on konami porque somos el grupo de telecomunicaciones más grande de latinoamérica esta navidad hemos traído más smartphones que nunca a un súper precio y si la competencia te lo ofrece a un precio menor nosotros te lo igualamos en alguno de nuestros planes samsung galaxy alfa a sólo un sol en este año